Hola que tal, esta es la misión 15, la explosión de Namek, esta es una misión que ya había mencionado antes, en una guía de cómo subir a nivel fácilmente, porque es muy rápida, y es relativamente sencilla, más que nada Freezer muere más o menos rápido, sin embargo te hace un montón de daño, y el mayor problema de Freezer es que tiene ese escudito, y bueno puedes conseguir compañeros si los compañeros te hacen todo más fácil, pero aquí lo voy a hacer sin compañeros, ahora lo que digo es que este personaje es nivel 20, es nivel 20, y aún así ya le he bajado casi toda la vida de un solo combo infinito, y lo voy a matar de hecho, casi lo maté, o sea por eso yo digo que Freezer es fácil, que tiene muy poca vida, un ultimate y murió, y es un personaje nivel 20, o sea nada de personaje nivel 40, nada, entonces Freezer tiene muy poca vida, entonces es fácil derrotarlo en realidad, y si realmente tienen problemas, usan un objeto y listo, sin embargo si Freezer los toca, a mi no me tocó, pero si te toca, uff, te baja un montón de vida, y bajar el escudito puede ser molesto, así que si hay dificultad simplemente hay que usar soportes, y bueno le usé un combo infinito a Evelyn, a este tipo, y está a punto de morir, uy este tipo es tan terco, no quiere morir, uy bien, no, no, no murió, bueno, listo, lo bueno de cuando salen Time Patrollers es que a veces dan esferas del dragón, creo que no me dieron aquí, pero si, si me dieron, es lo bueno, esta misión es buena para subir el nivel, y también para sacar esferas del dragón rápidamente, y eso, la misión es cortísima como pueden ver, y para sacar el dragón finish, hay que hacerla en menos de 3 minutos, lo cual es sencillo, así que no hay ningún problema, así que bueno, gracias por ver, y hasta la próxima.